¡Aplausos! A la orilla del mar, lindamente llama, pero no hay quien responda Para cortar quince rosas, quince claveles plantada Buena sea tu venida, buena sea mi llegada Mañana voy a burgos, ven tú si quieres Y nos dos vemos los chapiteles Mañana voy a burgos, ven tú si quieres Y nos dos vemos los chapiteles Del junquillo sale el agua, de Medina sale el sol De Villarca y Olorrayos, que alegran el corazón Aunque sea por la tarde, corazón que no se alegra Nunca cría buena sangre Mañana voy a burgos, ven tú si quieres Y nos dos vemos los chapiteles Mañana voy a burgos, ven tú si quieres Y nos dos vemos los chapiteles ¡Suscríbete al canal!